Esto es lo que se puede observar en esta subida desde el río Blanco hacia el volcán Chaiten. Aún nos falta un poco. Pero es así el paisaje hacia Garry, en este lugar. Miren, me sigo. Y sigue el río hacia arriba por ese espacio que se ve. Miren, me sigo.